Primero dígame su nombre. Yo me llamo Milagro Bismal Baez Villar. ¿Milagro qué altera? Su hija. ¿Qué pasó? Ese susodicho llevaba tiempo tras mi madre, amenazas, vía teléfono. Entró una o dos veces a mi casa, almado, con mi hermano que es menor, me le dio una carrera. Mi mamá vino a la justicia y le puso una querella el día 4 de este mismo mes presente. Todavía el martes de la semana pasada, mi madre vino a buscar la orden de aprehensión y nunca se la entregaron. Ese señor llevaba tiempo tras de ella, iba a la iglesia, la hostigaba, no la dejaba tranquila. Y ella ahí luchando, hasta que se dio el caso de que él hizo lo que hizo. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron a ustedes qué pasó? Yo no estuve presente, eso fue en la iglesia. Como me dicen que él la llamó y ella, yo sé que ella era así, ella era una persona pacífica. Ella decía que ella cedía para que él fuera menos violento, hubiera menos agresividad. Y ella salió y él hizo lo que hizo. De una vez me le dio un tiro a quemar ropa. ¿Ustedes temían que eso pasara? Claro que sí, porque por eso acudimos a la justicia antes de que eso sucediera. ¿Y se acertan ustedes de que la justicia no ayudó? No, nada. Porque tengo una nota de voz donde él dice que el preso era lo mismo, que él tuviera suelto. Que él lo que tenían era que matarlo, porque inmediatamente ella le puso esa querella, a él se lo informaron. Porque él tenía su gente, que se lo decían, porque ya él hubiera tenido otro caso y lo declararon inocente, por supuesta falta de prueba. Pero eran fuerzas mayores que habían dentro del caso que no dejaron que se hiciera la justicia. Y aquí está la madre, de la persona que él también hizo lo mismo que hizo con mi madre. ¿Ustedes cuántos hijos son? Cuatro, nosotros somos. Cuatro. ¿Tu madre tenía una relación con él? Sí. ¿Qué tiempo tenía? Ella duró tres años viviendo con él, pero ella nunca vivió entre casa con él. Y tenía casi siete meses que había tomado la decisión de ni siquiera tomarle la llamada. Y él, todos los días le escribía de un número diferente, todos los días. La insultaba, le decía grosería, la amenazaba. E incluso mi hermano trabajaba en un repuerto y él fue y le dijo al dueño del repuerto, bótelo porque yo voy a cometer un crimen y no quiero que usted sea partícipe de eso. Entonces ya él estaba planeando todo lo que él quería hacer. Usted le estaba diciendo que iba a hacer eso. Y con todo eso las autoridades no hicieron nada. Ella buscó protección en la casa de la mujer, ella fue a la fiscalía, hizo todo su papeleo, todo lo que ella tenía que hacer con sus hermanos y la orden de aprehensión nunca salió a tiempo. ¿Y el hombre cometió el hecho y se fue? Sí, él lo huyó. Pero... Lo apresaron más adelante, sí. ¿Y qué ustedes están demandando ahora aquí en el tribunal? Justicia para mi madre, es lo que yo quiero. Que no pase como con el muchacho que él mató. Que por falta de prueba lo dejaron libre. Porque ahora sí hay, sí hay, ya son dos veces que él comete el mismo crimen. Y anteriormente ya hubiera hecho 10 años de cáncer, de cárcel, por una violación que me hubiera cometido. Gracias. Gracias.